¡Hola amigos los canarios! ¡Hola amigos los timbrados! ¡Hola amigos en YouTube! Como siempre os digo, no porque tenga la tienda, os lo digo de verdad, que a lo menos creéis, y digo, no, este tío tiene la tienda y quiere vender productos. No, no, no. Yo lo siento mucho, pero yo no cambio ni por tienda ni por nada. Pero siempre os enseñaré y os voy a enseñar productos nuevos. Es decir, ¿sabéis lo que es esto ya? Muchos lo conocéis. Voy a apagar la radio, que se apaga sola, mirad. ¿Sabéis lo que es esto, no? La semilla de ortiga, miradla ahí. ¿Lo ve aquí? Ortiguita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadirle, como siempre digo, vuestro celo natural. Mejor que esto ya, como al final del vídeo, os colocaré un vídeo donde preparo un menjuje. Vaya, pero que esto os lo digo de verdad, que pinche, como nada, el truco. Para que no pinche, esto pinche y te da, irrita, ¿eh? Se toca desde abajo hacia arriba siempre, lo ve así. Y no pinche, como toca al revés, no ve lo que pinche esto, lo que pica. Pero, en fin, también os voy a enseñar, como siempre digo, lo ve esto es lo natural. Lo voy a mostrar y ahora os mostraré y os explicaré esto. Que esto es lo mismo, que esto es el extracto de ortiga. Para que lo echéis, que esto es completamente natural. Esto es lo que es lo mismo, extracto de ortiga. Literalmente, mejor que esto, no hay nada. Pues, en fin, ahora os lo explico y mirad cómo se lo comen. Esperad un momento, que se lo pongo todo y ahora seguimos. ¿Está bien? Mirad, lo veis. ¿Lo veis por ahí? Mirad. ¿Qué pasa sartén cuando voy a...? Pero, mirad. Están comiendo ellos, tiga. Normal, le parece raro, porque nunca se le ha puesto a los nuevos. Pero el que ya lleva tiempo, como este, pues normal, está acostumbrado a comer. Mirad, ese como sabe ya lo que es. Acaba de saltar. Mirad. Este también. Como ortiguita. Y, en fin. Ah, por cierto. No me acordé. ¿Cómo estaba esta canaria? ¿Os acordáis que os lo mostré en el vídeo anterior? Venga, vamos a mirar cómo estaba la canaria. Mirad, ya la estoy viendo. Muy pelona, muy pelona. Venga, vamos a cogerla. Que a mí me gusta. Dice, no, esta no va a poner, esta no va a poner. Mirad. Hay que se vea claro. Mirad. Esta de ahí no pone mañana, pone pasado. Pel echando y todo. ¿Cuánto? No dije que ni una pluma aquí ya desde que está la temperatura cambia, nada. No, 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 no.